Hola coqueadores, bienvenidos un día más a Coqueando Juntos, vuestro canal de recetas Thermomix. Me llamo Sergio y he hecho este canal con mucha ilusión para que podáis sacarle mayor partido a vuestro Thermomix. Muchas veces no sabéis qué hacer o siempre haciendo las mismas recetas o no tenéis cookidoo y no podéis sacar recetas nuevas. Pues bueno, este canal es el vuestro, así que me alegro que me acompañéis en este camino. Hoy os traigo una receta estupendísima. Aprovechando que estamos en Semana Santa, vamos a hacer unas torrijas al vapor. Son más sanitas de lo que estamos acostumbrados, ya que no son fritas, pues así que vamos a ello, ¿no? Acompañadme y mirad los ingredientes. Bueno, ¿listos? Pues vamos a ello, ¿no? Venga, empezamos la receta. Nos pide un litro de leche. Yo la voy a hacer con semi, no especifica nada la receta. Echadla que queráis. Ahora vamos a echar el azúcar, 150 gramos. Así que lo vamos a echar ahí. Si le quieres echar un poquito menos, pues un poquito menos, para que aún sean más sanas todavía. 8 tiras de piel de limón. Aquí voy a aprovechar al truquito del día. Yo mirad como las pongo, ¿vale? Son las 8 pieles, las doblo y las meto por cada rendijilla, por cada palito de las mariposas. Así luego una vez, cuando ya termine, simplemente sacar la mariposa y no tenemos que estar rebuscando a ver dónde está la piel de limón, ¿vale? Pues las tenemos aquí preparadas, ¿vale? Ahora la... Bueno, las voy a poner ya, porque nos va a pedir la mariposa. Ahí, encajada. Genial. Y ahora el palito de canela. Pone que... Coloquemos el cubilete en la tapa, lo colocamos y vamos a programar 12 minutos, 90 grados, giro inverso, velocidad 1. Bueno, pues ahora cuando esté, continuamos. Vale, pues ya estaría. Vamos a callarla. Ya está, ya está, ya pasó. Ahora nos dice que vertamos la mezcla en un bol, que es lo que vamos a hacer. Y ahora os voy a decir una cosilla. También. Bien. Con cuidado, ¿veis? Salen todas las ramitas... Las... Las estas, las... Que no me sale el nombre. Las pieles de limón, ahí quedarían. Lo único que sí me han quedado las ramitas de la canela, se me han deshecho, pero bueno. Las sacamos con unas pinzitas en un segundín y arreando. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es dejar templar la leche. Unos 15 minutos aproximadamente. Lo que vamos a hacer también es, mientras templa, vamos a ir cortando los cuadraditos de film transparente. Yo ya los tengo aquí algunos cortados. Que va a ir envuelta la torrija en ellos, ¿vale? Lo que sí, hoy vamos a hacer una prueba y así vamos a salir todos de duda a la vez. Vamos a probar, en vez de meterla una en una en un film, yo voy a probar, voy a hacerlas casi todas de uno en uno, pero vamos a probar de dos y de tres a la vez en un film. Porque literalmente es un coñazo cortar 16 trocitos de film. Como se te pegan de unos a otros. Yo no tengo una cocina enorme para poner 16 trocitos. Entonces vamos a intentar ahorrar un poquito de espacio, tiempo y todo. Así que voy a ponerme a pincelar algunos. Vale, coqueadores. Pues ahora lo que vamos a hacer es meter las 16 rebanadas de pan. El pan puede ser del día anterior o el especial para torrijas que venden ahora. Yo tengo el especial de torrijas que me fui a comprarlo, así que lo voy a hacer con eso. Y veo aquí unas marquitas en la leche que me dice que si queréis seguir viendo vídeos como este, no olvidéis suscribiros abajo en el botón de suscribir y le dais a la campanita para que veáis todos los vídeos que voy subiendo. Es lo que dice la leche. Yo no he dicho na. Así que lo que vamos a hacer es meter el pan en la leche y vamos hasta que esté todo bien cubierto y dejar que empapen bien, ¿vale? Vale, coqueadores. Pues ya tenemos aquí nuestro pan empapado en la leche con el limón y la canela. Ahora nos toca continuar y nos pide dos huevos. Vamos a echarlos. Acordaos usar el cubilete que con el borde se rompen bien los huevos y echarlos de uno en uno por si uno sale malo que podamos reemplazarlo y no estropear la mezcla. En este caso, bueno, son dos huevos para batir. Ahora nos pide que coloquemos el cubilete en la tapa y programamos 10 segundos, velocidad 5. Pues ya estaría. Y nos dice que lo echemos en un bol. Que ahora vamos a empezar a cubrir nuestras torrijas. Genial, pues ahora ya lo que vamos a hacer, como nos dice la receta, engrasar con mantequilla los cuadrados de film transparente, que ya lo hemos adelantado y lo hemos hecho. Así que continuamos. Y pasemos las rodajas bañadas por el huevo, lo pongamos en el film y lo envolvamos, ¿vale? Voy a hacer un par y luego ya hago el cortecillo para no eternizar el vídeo, ¿vale? Lo veis así. Imagino que se verá bien. Hoy no he podido poner el otro móvil a grabar. Pero bueno, la ponemos y lo cubrimos bien con el film. Y hacemos como un paquetito. Y para dentro del baroma. La receta nos pide que lo distribuyamos en la bandeja y en el baroma. Voy a seguir y ahora nos vemos. Bueno, coqueadores, pues ya estarían aquí nuestras torrijas, tanto en baroma como en la bandeja. Y ahora lo que vamos a hacer ya es cocinarlas, ¿vale? Nos pide que pongamos 750 gramos de agua. Lo vamos a hacer. Y ahora situamos el recipiente baroma en su sitio, que es encima de la tapa, obviamente. ¿Qué cosas tienes, Sergio? ¿Qué cosas? Venga, pues ya está colocadito. Ahora lo tapamos y programamos 25 minutos, temperatura baroma, velocidad 1. Así que ahora ya, en cuanto esté este paso, nos quedaría el último que es el horneado y listo. Ahora cuando le falten 5 minutitos a la receta, lo que vamos a hacer es programar el horno a 250 grados, ¿vale? Así que ahora continuamos. Bueno, pues ya estaría. Lo que vamos a hacer ahora es que nos dice que retiramos el recipiente baroma. Uy, qué pinta, madre mía. Os invitaba, pero no podéis venir. Así que me la voy a comer yo solito. Y ahora nos dice que desenvolvamos con mucho cuidado, porque esto abrasa, las torrijas y las pongamos en una bandejita forrada con papel de horno. Vale, el consejito que os he dado de paquetitos de uno, de dos y de tres, yo los he hecho... Vale. Os confirmo. Yo he hecho paquetitos de una torrija, de dos y de tres. No hay ninguna diferencia en ninguno de ellos, así que si os queréis ahorrar tiempo y papel, hacerlo en paquetitos de tres o de dos, que es mucho más cómodo y más rápido, ¿vale? Porque cortarlos de uno en uno es un poquito más coñazo. Genial, cuqueadores, pues ya tenemos todas nuestras torrijas en la bandeja. Y ahora lo que vamos a hacer es, tengo aquí 100 gramos de azúcar con tres cucharaditas de canela. La removemos un poquito. Y vamos a pasar cada torrija por la mezcla, ¿vale? Genial, cuqueadores. Pues nada, ya están rebozadas en el azúcar y canela. Me acaba de pintar el horno, que ya está precalentado a 250 grados. Y ahora lo que vamos a hacer es hornearla tres minutitos. Solo tres y ya estarían. Así que ahora os veo. Buenas de nuevo, cuqueadores. Pues ya está de aquí nuestras torrijas. Tienen una pinta y un olor que están para chuparse los dedos. Voy a presentar unas poquitas, le hago la foto de cortesía y ya estaría todo por hoy. Así que, venga. Vamos a servir un par. Que ahora me la voy a comer, por cierto. ¡Ea, apañao! Pues estas serían nuestras torrijas. Están deliciosas. Os animo a que las hagáis y que muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Cualquier comentario, cualquier cosita, me lo dejáis abajo en la cajita. Un beso y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!